La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional informó mediante un comunicado que procedió a cancelar a 34 comisarios. La cancelación se produce por reestructuración en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial. Asimismo, ratificó a 62 comisarios y confirmó la suspensión de cuatro oficiales del mismo rango, en virtud de estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que se concluyan las mismas. En el informe, la Comisión Depuradora señaló que ratifica a 62 comisarios, cancela 34 comisarios, suspende a 4 comisarios, acepta el retiro de uno, continúa la evaluación para 7 comisarios. Además, investigación de incapacidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social, solo se aceptarán incapacidades del hospital militar y continúan en evaluación subcomisarios activos. El Congreso Nacional aprobó el contrato para la construcción del aeropuerto de Palmerola en Comayagua. Ante esta decisión, la reacción del alcalde de este lugar no se hizo esperar. Carlos Miranda Canales señaló lo siguiente. Bueno, es una satisfacción porque este es un proyecto que venimos soñando e impulsando desde hace muchos años. Contentos de que el proyecto se había aprobado, sin embargo, con los impases que surgieron a última hora en el seno del Congreso, pues era entendible que tenía que pasar a una nueva revisión. Me alegra saber que la madurez prevaleció en el Congreso al grado de revisar y aprobar el proyecto, que indudablemente es un proyecto de país, es un proyecto para Honduras. No es un proyecto para Comayagua, mucho menos un proyecto para descalificar a Tom Contín. La situación de crisis de Venezuela es un factor detonante para América Latina. Sin embargo, analistas internacionales señalan que esta ya no es viable para estos países, por lo que recomiendan tomar cartas en el asunto. Yo diría que básicamente lo que hay es un colapso de formas organizativas, que más allá del encuadre ideológico se volvieron inviables. O sea, el modelo venezolano se volvió inviable, no funciona más. Entonces hay que cambiar, no es una cuestión de prejuicio ideológico. Cuando usted en Venezuela se queda sin alimentos, sin fármacos, con la gente haciendo colas de 14 horas para conseguir un pedazo de comida, eso no funciona más. El polémico Salvador Nasralla ha señalado que enviará una carta a la Organización de Estados Americanos para invocar una carta de intenciones para Honduras. Y veo que en Honduras también es la única salida ahora que el presidente de la República tiene controlado el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Ley de Secretividad y un montón de cosas que, bueno, hasta las Fuerzas Armadas están bajo su control. Entonces ya cuando todo está controlado por una persona es lo mismo que está pasando en Venezuela. Y veo que la única salida es invocar la Carta Democrática de la cual Honduras es signatario. El Seguro Social de la Granja hay tremendas filas de pacientes solicitando citas para diferentes especialidades y lo que hace que la gente esté molesta. En la ventanilla de farmacia únicamente hay dos personas atendiendo. Y como siempre, el no hay, ya es una costumbre. Y los pacientes salen totalmente decepcionados y con la receta en las manos.